y como es costumbre en este canal te traigo una novedad en excel a qué se refiere estaba trabajando en excel y de repente aparece un aviso en donde dice preparamos algo sólo para ti y yo dije para mí sí pero eso que se libera para ti va a ser diferente porque porque se crea una opción en donde las opciones valga la redundancia que más usas en excel quedan disponibles sólo para ti si tú usas mucho duplicados tablas dinámicas cualquier opción que uses con más frecuencia la vas a tener siempre a la mano acompáñame a ver esta novedad que microsoft liberó para nosotros para que seamos más productivos en excel estaba a punto de grabar un vídeo y me apareció esta opción que dice una barra de herramientas sólo para usted le damos la bienvenida a una experiencia de office más personalizada crearemos una barra de herramientas sólo para usted que contenga los comandos usados con más frecuencia para un acceso rápido y fácil podrá seguir viendo la cinta clásica siempre que lo desee y esto qué significa que excel me va a crear una barra de herramientas con las opciones que yo más uso una barra de herramientas personalizada sólo para mí esta barra obviamente es con respecto a lo que yo más uso entonces hay opciones que le diga sabes que ahorita no o crear mi barra de herramientas voy a darle clic en crear mi barra de herramientas y ahora fíjate bien me pone los comandos que más uso esta cinta es muy parecida a la cinta web o a la cinta de outlook me puso cambiar tipo de fuente tamaño combinar la verdad es que no uso mucho combinar pero últimamente lo he usado mucho para los vídeos cambiarle el tipo de texto luego formato condicional rellenar uso mucho rellenar por el entrenamiento para la certificación luego ordenar buscar también esto de buscar lo uso mucho para la certificación tablas dinámicas tablas dinámicas luego tenemos aquí nombres calcular ordenar aquí también tenemos convertir texto en tabla duplicados validación de datos convertir rango en tabla y estilos de tabla estos son los comandos que más uso y obviamente refleja lo último que hago aquí en esta computadora si quiero regresarme a la cinta clásica simplemente doy clic aquí y podemos decirle aquí cinta clásica y nos aparece la que conocemos o le puedo decir que quiero irme a la barra de herramientas personal que está en versión preliminar esta opción está disponible actualmente solamente para los que estamos en insider de microsoft u office 365 doy clic y me muestra la cinta personalizada solo para mí y mi opinión es útil una cinta personalizada si aunque en lugar de esta cinta yo usaría la barra de herramientas de acceso rápido sin embargo son opciones que nos da excel y que microsoft considera que pueden ser útiles seguramente para alguien le va a ser útil yo la voy a dejar así activada voy a probarla por algunos días o semanas y ya luego veré si me acostumbro si el vídeo te gustó ya sabes qué hacer regálame un like suscríbete si aún no lo has hecho y por favor comparte este vídeo con amigos y compañeros para que sepan lo que viene en excel mi nombre es sergio hasta la próxima